Especial, Santa Cecilia, te canto yo, somos devotos que están aquí, quieren cantar y alabarte a ti, somos devotos que están aquí, quieren cantar y alabarte a ti. Tú le cantaste a nuestro Señor, tus alabanzas con mucha voz, tú le cantaste a nuestro Señor, tus alabanzas con mucho amor. Eres patroa de nuestro Señor, de los cantores y músicos, eres patroa de nuestro Señor, de los cantores y músicos, Santa Cecilia, te canto en el corazón, Santa Cecilia, gracias por tu bendición. Santa Cecilia, te canto en el corazón, Santa Cecilia, gracias por tu bendición. ¡Que viva Santa Cecilia! ¡Que viva! ¡Desde Jujuy! ¡Felicidad! ¡Especial! En este día tan especial, Santa Cecilia me contó yo. En este día tan especial, Santa Cecilia me contó yo. Son los devotos que están aquí, quieren cantar mi amor de aquí. Tú le cantaste, Señor, cruzando la danza con mucho amor. Tú le cantaste, Señor, cruzando la danza con mucho amor. Eres patrona del Rey, Señor, de los cantores del escritor. Eres patrona del Rey, Señor, de los cantores del escritor. Santa Cecilia, mi campo de corazón. Santa Cecilia, mi campo de corazón. Santa Cecilia. Gracias. Abrimos Santa Cecilia. Te ayúdame a diez. Palabras. Pele, limite. Me toquero ligado. Acesso. Casi,ちゃん... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!